La ciudad de Benidorm ha recibido el Premio Nacional Ciudad Sostenible en la categoría de Ciclo Hídrico por la puesta en marcha de DINAPSIS, el Centro de Innovación para la Gestión Territorial Sostenible que Hidraqua y el Grupo Suez pusieron en marcha hace casi dos años en la ciudad. En junio del 2017, el Grupo Suez y su marca territorial en la Comunidad Valenciana, Hidraqua, crearon DINAPSIS, un lugar donde la gestión del territorio y la calidad de vida de los ciudadanos era lo más importante para nosotros. DINAPSIS es un centro asimismo operacional, un lugar desde donde las mejores decisiones de inversión, decisiones de planificación, decisiones de operaciones para el día a día son básicas para crear ciudades más inteligentes, más resistentes, más resilientes y más sostenibles. DINAPSIS es un espacio abierto, es un espacio donde la colaboración, las alianzas son básicas para el crecimiento del mismo. Es un centro donde las administraciones, ayuntamientos, universidades, start-ups y, por supuesto, los ciudadanos, son parte de él. Este reconocimiento se concede a municipios de más de 5.000 habitantes en los que se haya ejecutado satisfactoriamente actuaciones dirigidas a la sostenibilidad y compromiso con el desarrollo sostenible. Desde su apertura en junio de 2017 y más allá de incrementar ese camino a la excelencia, en el tratamiento de un servicio fundamental para nuestra ciudad, Benidorm, como es el ciclo integral del agua, DINAPSIS ha supuesto además una palanca muy potente en la construcción de los grandes retos que tenía Benidorm. Mejorar la calidad de vida a través del mejor tratamiento del agua y de esa puesta en servicio de toda la ciudadanía y cuantos millones de personas nos visitan se vea de bien mejorado con un tratamiento mejor del territorio y apostando mucho por la gobernanza que es el objetivo y el fin último. Y ha sido fundamental además como espacio de reflexión, como foro de conocimiento y desde luego nuestro trayecto y camino recorrido para convertirnos en el primer destino turístico inteligente certificado del mundo. Este centro tecnológico nació con el objetivo de crear un espacio que permitiera la gestión sostenible del territorio y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.